Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo al vídeo de colección de Blu-rays. En este caso vamos a centrarnos con las películas y series de animación que tengo. Me habíais sobre todo preguntado y pedido que cuándo iba a lanzar esta sección o recopilatorio y la verdad es que bastante más pronto de lo que tenía previsto porque francamente es la segunda parte. Me voy a centrar especialmente en series de animación japonesa y sobre todo en películas de animación. Que no son pocas. Tengo aquí para empezar bien fuerte lo que es la serie de Death Note compuesta por dos digipacks en el cual albergan una saga y después la segunda parte de Death Note hasta el final. Creo que es hasta el capítulo 37, si mal no recuerdo. Luego a partir de ahí lo que sí que viene siendo tenemos la película que también tenemos aquí. Que es la visión de un dios y el sucesor de L. Que es la película que veíamos tanto la primera parte hasta cierta muerte y luego la segunda parte que hasta hace no mucho era inédita solo en Japón y en Estados Unidos porque en España les había costado traducirla. Así que finalmente también la tenemos. Bueno, ahí la tenemos. Y la verdad es que muy contento. Muy contento porque Death Note yo creo que no conozco a nadie que no le guste. Creo que es una serie, vamos, es una obra maestra las cosas como son. Ahí lo tenemos. Esta es la primera parte que abarca toda la saga, por decirlo así, de L. Y luego tendríamos la segunda parte, con lo que es Niar y demás. Ahí tenemos los del 1 al capítulo 19, que abarca los dos discos. Y tenemos también la segunda parte, que ahora me he quedado con la duda si eran 37 capítulos o si eran más o si eran menos. 37 capítulos, he acertado, soy un crack. Madre mía, estoy estudiante. Vale, y ahí lo tenemos, ¿vale? Francamente, pues, está bastante bien. Hostia, me acabo de dar cuenta de esto. Creo que esta la compré en el Salón del Manga de Barcelona hace unos añitos y la verdad que bastante bien. Sí, lo que es la parte trasera, que está bastante, bastante guay. Vale, eso por ahí y luego ya os digo. Bueno, tendríamos la primera y segunda parte, más aparte, la película, ¿vale? Vamos a pasar con más cosillas. En este caso, una película que me gustó muchísimo, Asylum Voice, una película que transcurre en un argumento bastante duro y dedicado, que es el tema del bullying, acoso escolar, rendición, mezclas esas dos tonalidades con amor. Y nos sale una película muy bien cuidada, con capas de profundidad en personajes que van evolucionando y altamente recomendada. Además, tiene una premisa de animación muy buena, muy sublime y, de verdad, la recomiendo a toda costa. Me gustó muchísimo. Pero para recomendación, a nivel personal, creo que es una de las mejores películas que he visto en el cine. Quiero comerme tu páncreas, una película maravillosa, dramática, por todo lo alto y, francamente, un peliculón como la copa de un pino, ¿vale? También tiene manga y, sinceramente, está muy, pero que muy bien. Las cosas como son, muy recomendada. Luego también tenemos otra película que aquí viene, pues, de lo que es el productor de Your Name, Fireworks, que no está mal, ¿vale? Pero, para mi gusto, algo inferior a las otras dos, ¿vale? Aún así, está bastante bien. Se deja ver y es una película muy entretenida, sinceramente. Y para finalizar, un reclamo... ¿Te he terminado? No, pero para finalizar, un reclamo muy buena, que es la propia Your Name, ¿vale? Que la tenemos aquí, de Matoko Shintai, que es una obra, una obra predirecta, ¿vale? Una obra muy guay. La verdad que está muy bien, la animación es muy chula. Y, bueno, ¿qué os voy a decir de esta película que no hayáis visto ya? Francamente, es un digipack compuesto con una serie de postales. Ahí os lo voy a enseñar, en el cual está muy bien. Recopila lo que es un libro de arte, ¿vale? Con un poquito de escenas de la película. Presentación de personajes, entrevistas... No sé, es un libretito bastante simpático. ¿Vale? Con una postal, ahí la tenemos. Y, bueno, Selecta Vision, la verdad que se encargó de distribuir versiones bastante cuidadas. Esta y 7.000 ediciones más. Sí, ha sacado bastantes ediciones, pero bueno, aún así, cualquiera de ellas merece mucho la pena, ¿vale? Pasamos con otra. Y en este caso tenemos 7 centímetros por segundo. Una película también de Matoko... 5, no 7. Perdón, 5 centímetros por segundo, que también está muy bien. Está bastante chula, sinceramente, y os la recomiendo. Se hace muy amena de ver y es muy, muy buena también. Ahí la tenemos, ¿vale? Muy altamente recomendada. Luego también tenemos otra, que esta tampoco está mal, el lugar que nos prometimos, que es de Matoko Shintai. Aunque para mí es de las más flojitas, ¿vale? Esta sí que me resultó algo más pesada. Es del director de Your Name también. Y, bueno, a ver, está bien, pero a mí no me mató, la verdad. Eso sí, la animación, espectacular. Las cosas como son. ¿Vale? Selecta Vision, la verdad, es que distribuye películas muy chulas. Y luego tenemos aquí la película que va a portadón, todo en azul, pero bueno. El viento que se levanta, o el viento se levanta, mejor dicho, de Hayao Mizayaki, que es como la despedida, entre comillas, que él hizo. Y es una película que está bastante bien, un poco lenta, pero deja unos mensajes muy claros del concepto del cine y sobre todo del concepto de su progreso que ha estado haciendo durante su carrera. Y, sinceramente, muy buena, ¿vale? Estudio Ghibli, para cerrarlo. Han hecho más películas después de esta, pero este fue el clamo final de él, realmente. Luego tenemos aquí otra película que es Nicky, la Aprendiz de Bruja, que también tiene una adaptación live action, pero bueno, la buena es esta, de Estudio Ghibli. ¿Qué os voy a decir? ¿Vale? Una película con elementos que luego, pues mira, recoge, pues incluso podríamos decir Harry Potter, ¿no? Porque al final, la Aprendiz de Bruja recoge elementos muy interesantes. Vale, y aquí os voy a enseñar Nicky, lo que es el live action, ¿vale? En el cual, pues tampoco se llevan muy buenas críticas, no la he visto, la pillé de oferta, pero la tengo pendiente. Ahí la tenemos, ¿vale? Nicky, la Aprendiz de Bruja, live action y la serie de animación. Obviamente, como el original, no habrá ninguna, pero bueno. Luego pasamos a otra, una película que causó con el tiempo luego mucho más furor, porque Totoro, pues, se vende mucho en merchandising, en peluches y demás. Y la película, pues, es una película que cuando la ves, te encanta, te encanta. Desplosa mucho cariño, mucha magia y la verdad que está bastante bien. Aquí la tenemos. Pasamos con otra de Estudio Ghibli, El Castillo Ambulante. Otra película muy mágica, con mucha tensión y la verdad que una animación absolutamente espectacular. Ahí la tenemos. Ni más dilación, está bastante bien. Os voy a enseñar, pues, más cosillas, ¿vale? Soy fan de la saga Danganronpa, ya lo sabéis, y ahí tengo la serie. No está doblada al castellano, pero bueno. Está traducida, eso sí, y con eso, pues, la verdad que sobra. Tiene los subtítulos en español y en versión original. Luego tenemos otra de mis sagas predirectas. Ace Attorney, Pro-Enix-Ride, ¿vale? Basado en la primera película, o, perdón, primer videojuego de Pro-Enix-Ride. Sinceramente, muy buena adaptación, aunque quizás se me hace pesada que están todo el rato en los tribunales. Pero bueno, quitando eso, se deja ver y está bastante bien, la verdad. Vale, vamos a pasar con otra. En este caso, tenemos aquí Jojo's Bizarre. Una película que me cogí de súper, ultra, hiper, mega oferta en el salón del manga. En uno de los años que fui. Y bueno, ¿qué os voy a decir? La tengo aún pendiente de ver. La serie está muy bien, pero en Late Faction, la verdad es que no lo he visto. Pasamos con una serie que me gustó mucho, pero que se queda ultra abierta y que tiene cosas que no me gustan tanto. ¿Vale? Que es el Eiichi, ¿vale? El Eiichi de esto lo odio, porque para mí hace bastante a la serie. Pero quitando el Eiichi de esta serie, el argumento en sí a mí sí que me gustó. ¿Vale? Pero tiene un Eiichi demasiado exagerado y, sinceramente, no me gusta nada ese tono exagerado que se les da. Y luego, además, que se queda abierta la película, porque creo que, si mal no recuerdo, este argumento lo hacen unos hermanos, en el cual, encima, discutieron y no se pusieron nunca de acuerdo para terminar la historia. Y se quedó más abierta que vamos. Bueno, voy a pasar con otra película. Y en este caso, pues, Ruyin Seta. ¿Vale? Una película, pues, que si conocéis, pues, por ejemplo, Akira, pues, seguramente, la animación os suene bastante. ¿Vale? Ahí la tenéis. La pillé también en el Salón del Mar. Vamos a continuar con otra. Una película que se llama La Canción del Mar, nominada a la mejor película de animación. Esta la pillé también a mitad de precio, creo que fueron. Y, bueno, también una película que es muy bonita. Muy bonita a nivel de animación, a nivel de estética y altamente recomendada. ¿Vale? Una película muy chula. Luego también tenemos la propia Akira. ¿Vale? Obviamente no me podía faltar. Teniendo Ruyin Seta, pues, aquí tenemos Akira. Muy mítica, ¿vale? Han sacado también tropecientas mil ediciones. Yo tengo la básica. Bueno, tenemos también de Estudio Ghibli. Por eso la tengo, ¿vale? El castillo de Gagliostro, como se diga. Tenemos esta edición que conmemora el tanto aniversario que lo hizo Hayao Misayaki. Y, ¿qué os voy a decir? ¿Vale? Sublime. Sublime. Vale, pasamos con Náusicaa. Otra película muy bonita que recoge muchos elementos y que, posteriormente, otras películas de ciertas temáticas se han fijado en ella. Sobre todo por su estética, su ambientación. Es maravillosa las cosas como son. Muy recomendada. Pasamos con otra. Y, en este caso, Ponjo en el alcantilado. Una película, pues, que tiene también ciertos parámetros dramáticos. Y la verdad que no está nada mal. Ahí la tenemos. Pasamos con más Ghibli, hombre. Susurros del corazón. Una película que me recordó bastante a la de Niki, la bruja, el aprendiz de bruja. Porque también rebosa así un poquillo de magia y tal. Pero está bastante guay. ¿Vale? Es de los creadores del viaje de Chihiro. Y no está nada mal. Os voy a enseñar Evangelion 333. Juraría que tengo la 2-2-2 por ahí. La 1-1-1 por ahí. Pero, bueno. Os enseño de momento esta. Que es la tercera parte de Evangelion. ¿Vale? Estas películas que está haciendo en plan reboot de Evangelion. Que no están mal. Voy a pasar con El viaje de Chihiro. Otra película de Estudio Ghibli. Mítica. Donde las hallan. Maravillosa. Mágica. Animación espectacular. Y no me extraña los Oscars. Vamos. Los premios que se llevó. Porque son espectaculares. Os enseño también Saints Junkment. Otra película de los productores de Colorful o Wolf Children. Que son dos peliculones que están bastante guays. Ahí las tenemos. Os voy a enseñar una carta para Momo. La verdad. Un poquito lenta. No os voy a negar. Que es un poco lenta. Pero bueno. Tiene una transición. Y unos mensajes que están muy chulos. Y la animación a mí siempre me ha gustado. Pasamos con otra película. Que creo que viene el cine. O si no la viene el cine. Poco me faltó. Yo creo que sí. Que es Stand by me Doraemon. ¿Vale? Una película que la verdad. El doblaje al español es lamentable. Las cosas como son. Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. Alaska. Y dices. Bueno. Qué pena. ¿No? Porque hay auténticos profesionales en el cine. Y bueno. Hicieron ahí un Frankenstein. Y luego tenemos una película de culto. Perfect Blue. Una película que luego se fijarían otros directores para hacer, por ejemplo, el cisne negro. ¿No? En el cual, pues, realmente la idea original básicamente se coge más en esta película. ¿Vale? Una película de estudio Ghibli. Si habían pocas. Ahí tenemos. La princesa Mononoke. Maravillosa. ¿Qué os voy a decir? Mítica donde las haya. Y pasamos con otra de estudio Ghibli. Que es Cuentos de Terramar. De Goro Mizayaki. Y ahí la tenemos. ¿Vale? Una película, pues, muy mítica también. Y pasamos con una película que creo que he visto tres veces ya. Que es Digimon Adventure. Una despedida brutal. Que me recuerda muchísimo a Toy Story 3. En lo que es el cierre así de despedida y tal. Muy dramática. Y bueno, una animación y todo. Han acertado. Han acertado. La verdad que maravillosamente bien. Y luego tenemos otra película de animación basada en la Segunda Guerra Mundial. Que es una película muy dramática. Que es La Isla de Giovanni. Esta también estuvo en el cine. Y la verdad que a día de hoy está muy barata. Os la recomiendo a toda costa. No sé si estará en Netflix o por ahí. Pero os la recomiendo. Es muy dramática. Y es muy, muy bonita de ver. Os la recomiendo muchísimo. Bueno, vamos a pasar con más animación. Por supuesto, Street Fighter 2. Qué animación tan espectacular tiene. Las cosas como son. Es una animación muy buena. Y la película no está nada mal. Las cosas como son. Muy, muy chula. Street Fighter 2. Ahí la tenemos. Vamos a pasar con una película que me encantó. Arietty. Una de mis películas favoritas de Studio Ghibli. Sinceramente. Me gustó muchísimo. Pero muchísimo. Es una película maravillosa. Además, tiene una particularidad para dejarte muy boquiabierto. Película El Cuento de la Princesa Kaguya. De Isao Takahara. Takahata, perdón. Tenemos una película que tengo pendiente de ver. No os lo voy a mentir. Espero verla algún día. Y la verdad es que muy contento. La pillé porque realmente yo... Isao Takahata... O sea, Isao, mejor dicho. Porque si no, no voy a meter la gamba. Hice una de mis películas favoritas. Que es La tumba de Luciérnaga. Si no la habéis visto, preparad unos Kleenex y esas cosas porque es una obra maestra. Las cosas como son. Es una obra maestra. Mucha lástima. Muy dura. Muy cruda. Y sobre todo, pues deja un mensaje claramente duro. Es una de las películas de estudio Ghibli más duras que tiene el estudio. Pasamos con otra película que no la he visto. La verdad, no sé cómo estará. La pillé porque está súper de oferta en el Salón del Manga. Creo que fueron dos euros cuando la pillé. O sea, muy barata. Y además, me faltaban dos euros para entrar al sorteo o algo así. Porque tenías que gastar seis euros. No me acuerdo si era para un póster o un sorteo. No me acuerdo. Y pillé esta película y bueno, la tengo pendiente de ver. Vale, pasamos con otra película. En el Rincón del Mundo. Una película que también se ha llevado bastantes premios. Y que también tiene muy buena animación. Ahí la tenemos. Sin más dilación, pues la verdad que no está mal. Luego tenemos Maquia. Una película que la presentaron también en el Festival de Sitgers del 2018. Y Selecta Vision le dio mucha promoción. Las cosas como son. Y llevó muy buenas críticas. Aquí la tenemos. Y la verdad que bueno, la tengo pendiente. No os lo voy a negar. Pasamos con otra película. Y en este caso, My My Miracle. Que también me la pillé muy baratita. Fue también en el Salón del Manga. Y otra de las que tengo pendientes. No os lo voy a negar. Chetiere, ¿no has visto Galena Perpetua? Ya, ya lo sé. Ha pasado 20 años. Pero bueno. Luego pasamos con Summer Wars. ¿Vale? Esta sí que la he visto. De Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda a mí me gusta mucho. También es un director bastante chulo. Y que yo creo que me recuerda un poco a la película de Digimon. La primera de todo que sacaron. No la aberración de Frankenstein que se convirtió en película. Sino a los Ovas. De Mamoru Hosoda. Pero bueno. Así que vamos a pasar con lo siguiente. Y en este caso continuamos con Yokai Watch. ¿Vale? Que no la he visto. La verdad. La verdad tengo pendiente. O sea, el vídeo se trata de películas que no he visto. Que películas que he visto y películas que no he visto. He visto muchas. ¿Vale? Pero otras no las he visto. Pasamos con otra. Fullmetal Alchemist. La estrella. Muy chula. La verdad. Muy, muy chula. Con una animación espectacular. ¿Qué os voy a decir de Fullmetal que no haya dicho? Por favor, selecta. Saca ya la serie de Fullmetal Brotherhood. Por favor. Vale. Gracias. Continuamos con... Otra que es Bayonetta Blue The Fate. Bueno, esta tengo sentimientos encontrados porque es un... Es como la primera película... El primer videojuego de Bayonetta, mejor dicho. Pero súper rápido contado y... Y a bote pronto. Y la verdad, un poquito censurado las cosas como son. Pero bueno, no está mal. Vamos a pasar con más de Estudio Ghibli. Sí, tengo más. ¿Está la has vistas? Que es El Castillo en el Cielo. No, no la he visto El Castillo en el Cielo. Lógico, Un Castillo en está en el Cielo. No la he visto. Pero la tengo pendiente, ¿vale? No he visto todas las de Ghibli. He visto muchas, pero no todas. No os puedo decir mucho, ¿vale? Porque sí que he visto El Castillo en el Cielo, por ejemplo. Pero El Castillo en el Cielo, pues la dejo pendiente. Y Porzo Rosso sí que la he visto, ¿vale? La vi hace mucho tiempo. Que está muy bien, muy, muy bien. Y qué os voy a decir, ¿vale? Una película muy, pues, muy chula. Muy chula. Es que es difícil de explicar. Vale, os voy a comentar Colorful. Una película de estas de las que te llegan a la patata. Y que realmente el director, gracias a esta película, pues realmente relanzó muchas otras cosas, ¿vale? Una película que además fue altamente premiada. Pasamos con El Himno del Corazón. Una película que también está bastante bien. Y sobre todo con una animación muy, muy chula también. Esta me la pillé en Amazon, si mal no recuerdo, a 6 euritos de oferta. Le di la oportunidad y dije, bueno, va. Además es de los productores de Artes World Online. Así que ahí la tenemos. Y luego también tenemos El Viaje a Argata. Como podéis observar, pues, bueno, esta es de Matoko Sintayl, del director de Journey, ¿vale? Ahí la tenemos. Vale, vamos a pasar con más. Vale, continuamos. Y en este caso es con una de las películas típicas de los 90. Que es la primera parte y la segunda parte de Las Tortugas Ninjas. La verdad que, vamos, cuando vi que las liquidaron en Amazon, digo, en el Salón del Manga de Barcelona. Cuando fui, creo que fue en 2018, cuando las vi. Dije, no me lo creía porque las tenían, no sé si a 4 o 5 euros, súper baratas. Y dije, madre mía. Y me las, vamos, cayeron enseguida. Estas sí que las has visto. Sí, claro que las he visto. Vale, pasamos con las siguientes. En este caso, ya sabía yo que las tenía por ahí. Evangelion 1 y Evangelion 2 en un Digipack. La verdad es que no me gusta mucho tenerlas así en un Digipack porque luego está la 333 y luego está la 3334 esa rara que acaba de salir ahora en Amazon en exclusiva. Y bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Vale? Es la recopilación de la saga Evangelion. Pasamos con otra y en este caso tenemos Lupin vs. Detective Conan. Muy chula, muy chula. La verdad que a mí me gustó mucho. Y bueno, ahí la tenemos. La verdad que se agradece un montón que Selecta Vision traiga este tipo de película. ¿Esta sí que la has visto? Sí, sí, sí que la he visto. Vale. Vale, vamos a pasar con otra. Esta sí que no la he visto. Que es Ataque a los Titanes Junior. La tengo pendiente. ¿Vale? Me gustaría verla. Es una serie que... Me gusta Ataque a los Titanes. La serie sí que la he visto. Por lo menos la primera temporada y parte de la segunda. Y la verdad que tenía pendiente de ver esta. ¿Vale? Que es una especie de... Pues eso. De parodia, por decirlo así. Con Ataque a los Titanes. Y bueno, la tengo pendiente de ver. Las cosas como son. La vi que está súper barata y dice... Pa' casa. Vamos a continuar con Artes World Line. La película Ordinal Scale. Esta salió en el cine. Y bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Vale? A quien os guste Artes World Line, pues muy chula. ¿Vale? Ya me he perdido con la serie. Ahí la tenemos. Y pasamos con otra serie bastante cómica. La verdad que tengo la primera y segunda temporada concretamente. Que es... No, primera temporada. Parte 1, parte 2. Bueno, primera temporada, parte 1 y parte 2. Asesinato Classroom. ¿Vale? El tío este que se ríe, que todo el mundo quiere matarlo. Y bueno, es bastante cómica. La verdad me recuerda un poco a Danganronpa. Pero con otro estilo. Vale, vamos a pasar con otra película. Vale, vamos a continuar con la película que os iba a comentar. Y en este caso es Wolf Children. Una película muy bonita también. Dramática, como no. Me gustan las películas dramáticas. Soy así de dramas. Pero es verdad. Es que es muy buena. Es muy buena. Las cosas como son. Ahí la tenemos. Es así que la hemos visto. Es Mamoru Hosoda. Sí, esa está muy chula. Las cosas como son. Luego también tenemos Artes World Online. No la he visto. Las cosas como son. La he comprado porque me gusta la serie. No por otra cosa. Pero no tiene la serie. Y no la he visto. No la he visto. Las cosas como son. Luego pues tenemos aquí Miss Housai. No la he visto. La verdad. La tenemos ahí. Tenemos otra película. Esta sí que le pega el vistazo. Y es de Matoko Shintai. De Your Name. Una película cortita. Muy cortita. Pero muy directa. A lo que quiere contar. Y está bastante guay. Bastante chula. Vale. Vamos a pasar con series. En este caso con series de animación. Que tenemos aquí Noragami. Que me las pillé también en el Salón del Manga. De Barcelona. La primera y segunda temporada. La verdad que de momento creo que no sé si está la tercera ahora a punto de salir. O ya ha salido en Japón. Pero bueno. Estaba la cosa ahí. ¿Vale? Con una animación que también es espectacular. Las cosas como son. Ahí la tenemos. Y luego tenemos una serie que la verdad a mí me gusta bastante. Que es nada más ni nada menos que Psycho Pass. ¿Vale? Psycho Pass. Tenemos la primera parte y la segunda parte de la primera temporada. Que las tenemos aquí. Que viene en un libro bastante grande. Porque el primer libreto es como una edición coleccionista. Y luego tenemos pues el segundo libreto. ¿Cómo te lo has visto? ¿No estás recintada? Psycho Pass. He visto algunos capítulos. Pero no los he visto todos. La verdad. Las tengo pendiente de ver la serie entera. Y luego tenemos aquí la segunda parte. Y la segunda temporada. ¿Vale? No sé cómo estará. Porque yo me quedé en la primera temporada. Y la verdad no sé por qué. Dejé de verla. Pero estaba bastante bien. Luego tenemos más cosillas. Más cosillas. Vamos a continuar con una serie Eichi. Que el anime. Perdón. El manga está muy bien. ¿Vale? Y esta pues. No os voy a enseñar mucho las ciertas escenas. Porque la verdad que YouTube. Me cruje. ¿Vale? Pero vamos. Es para más 18. ¿Vale? Es muy. Muy. Sado. ¿Vale? Es de que. Bueno. No os voy a decir nada. Bueno. Pasamos con películas. ¿Vale? Dragon Ball. Mi película favorita de Goku pequeñito. Es la de. La bella durmiente del castillo de mal. Aunque que. Aquí la tenemos. Y luego tenemos también. La película de Dragon Ball Super Broly. Que está bastante bien. Disfruté muchísimo en ella del cine. Creo que. Mejora mucho. El producto así hasta tal. En Dragon Ball. Y que os voy a decir. La verdad que está. Bastante. Bastante chula. Ahí la tenemos. ¿Vale? Que viene con. Sus versiones de WD. Lur-ray. La verdad que. Está bastante guay. Es una edición bastante cuidada. Y. Luego sacaron otra edición más. Que pasé de ella olímpicamente. Que era como una steelbook. Y no sé qué más venía. ¿Vale? Vamos a pasar con más cositas. En este caso. Con las películas de Dragon Ball. Todas las películas de Dragon Ball Z. Recopiladas en dos BGPG de Blu-ray. Maravilloso. ¿Vale? Porque además vienen. Vienen todas. Vienen todas. Ya os digo. Está muy bien. Es una edición muy bien cuidada. La presentación de los. De los personajes. Así. Con distintos discos. Y además. Es que se ve muy bien. Porque las estuve viendo. Y revisionando. Y. Muy. Muy. Muy apañado. Estas versiones de Blu-ray. Se ven bastante. Bastante chulas. Y luego tenemos. La de Dragon Ball Z. ¿Vale? La segunda parte. Bueno. Tiene. Pues. Prácticamente. Las. Películas. El ataque del dragón. Vamos. Peliculones. Tienen. Este segundo Digipack. Ahí la tenemos. Y luego. También tiene. La batalla de los dioses. De Dragon Ball Super. ¿Vale? Y la resurrección de Frieza. Tiene las dos. Que la verdad es que. Pues. Así se quedaría la cosa. Y luego tenemos ya. Para ir acabando. Os voy a enseñar. Death Note. Las películas de Death Note. De actores reales. ¿Vale? Que es una recopilación. También. Con. Las películas. Creo que son tres películas. Si mal no recuerdo. La primera parte. La segunda. Y la del nuevo mundo. ¿Vale? Que la tenemos ahí. No sé si serán cuatro o tres películas. Ahora estoy en dudas. Cuatro Blu-rays. Pero yo creo que son. Tres películas. Una. Dos. Tres. Sí. Y extra. Y extra. Nada. Nada. Es esto. Es esto. Es esto. Tres películas. ¿Vale? En el cual pues. A mí me gustaron bastante. La última. La que menos. Porque ya vamos. He intentado renovar. Con una nueva biblioteca. Que la de Netflix es una mierda. Bueno. La de Netflix. Ya lo sé. Eso ni es. De Anno. Ni es nada. A ver. Vamos a pasar con. Tres. Una trilogía. De animación. Que a mí me gusta muchísimo. Que es. Berserk. Maravillosas. Que os voy a decir. La época durada de Berserk. Recopiladas en una trilogía. Muy buenas. Tengo también la serie de animación. En DVD. Que no las han sacado en Blu-ray. Y esta es la trilogía de Berserk. Que la verdad que están. Muy pero que muy bien. Francamente. Estoy contento de tener estas versiones. Con el tiempo se encarecerán. Porque ahora que el autor encima. Por desgracia. Falleció. Pues. Todo lo de Berserk. Últimamente. Se está encareciendo muchísimo. Y luego. Pues nada. Ahí tenemos. La parte de ella. Una trilogía. Maravillosa. Y que francamente. Estoy muy contento. Y hasta aquí. Mi colección. De series de animación. Y películas japonesas. Espero que os haya gustado. Dejadme en la bandeja de comentarios. Que opináis al respecto. Si hay alguna que me decid. Lo es. Y por qué no tienes esta. Te mato. O. Ve esta ya. De forma obligada. Dejadme. Vuestra opinión. Que siempre será un placer escucharos. Y ya sabéis. Y ahora nos vamos al Salón del Manga. Traeremos. Muy bien de películas que nos faltan. Y ya. Lo veréis. Cuando haya. Vídeo de compras del Salón del Manga. Que seguramente será. Después de la grabación de este vídeo. Pues os enseñaré. Pues las futuras compras. Que recopilarán. Junto a esta colección. Sin más dilación. Si os ha gustado este vídeo. Dadle un like. Que ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. A cuidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!